Es importante entonces que a través de la música, ya está comprobado, se abren los canales mentales, ¿no? Neurológicos y se va desarrollando en nuestros niños cada vez más la creatividad, la inteligencia. Si por ahí una mamita decía, ¿no? Uy, a la directora se le ocurre hacer cada cosa. No es que se nos ocurra hacer cada cosa. Cada cosa que hacemos es simplemente pensando en el beneficio que puede traer a nuestros niños. El núcleo de Miraflores de Sinfonía por el Perú nace en mayo del 2011. Entonces somos una institución muy joven. Gracias al importante apoyo de la Municipalidad de Miraflores y también a su alcalde, el señor Jorge Muñoz Wells. Desde su creación, el núcleo de Miraflores viene brindando de manera ininterrumpida clases de música a niños. Es durante los días de semana después de las horas, del horario escolar, ¿no? Muchos de ellos vienen a nuestro núcleo y se les brinda las clases de lenguaje musical, de coro. En este caso tenemos tres niveles que han ido incrementándose conforme han ido integrándose durante estos cuatro años. Nosotros utilizamos la música como una herramienta de cambio, de transformación en algo positivo. Muchos chicos terminando el colegio tienen un tiempo disponible y aparte de las tareas escolares, ¿no? Pueden desarrollar el deporte y en este caso un aprendizaje artístico que, como dijo su directora, ayuda mucho a la creatividad, a inteligencias múltiples y también a la concentración. Escuchamos últimamente mucho acerca de terapias de concentración y atención en los colegios. En mi caso yo también soy profesora, así que también trabajo con niños, aparte de los alumnos del núcleo de sinfonía. Y sí, últimamente las cifras van subiendo, ¿no? Que los niños se concentran mucho menos en el horario escolar, ya sea por diversos temas, ¿no? Alimentación, trabajo en la casa, ¿no? Y esto obviamente no beneficia a nuestros niños. La música, en cambio, ayuda a que los chicos puedan un poco concentrarse, que puedan desarrollar habilidades matemáticas creativas. Hoy el núcleo de sinfonía por el Perú cuenta con cerca de 140 niños dedicados al aprendizaje de la música, ejerciendo una verdadera transformación social y artística de gran impacto en nuestra comunidad. A través del poder de la música busca la formación en valores para la vida como la disciplina, el liderazgo, el trabajo en equipo, ¿no? En la excelencia, en un ambiente de mística, de gozo, de camaradería. Todos acá son amigos. Y se asegura también una muy importante motivación hacia ser líderes, ¿no? Sinfonía por el Perú es liderada por nuestro excelente tenor peruano Juan Diego Flores, que es nuestro presidente y nuestro fundador y principal promotor de toda esta gestación. A quien tenemos mucho que agradecerle por esta iniciativa tan importante en nuestro país. Bueno, nuestra primera pieza es muy conocida. Es una pieza de película. La van a reconocer muy bien escuchen a los violines interpretando la melodía. Es un arreglo de la película Star Wars. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias. Agradecemos a la directora del plantel y también a la Municipalidad de Miraflores. Aplausos